Hola, bienvenidos a mi canal. Yo soy Don Suculento y hoy quiero mostrarte esta bella Echeveria Aucalis. Espero haberlo pronunciado bien. Ay Dios mío, con tantas suculentas se nos olvidan los nombres. Graptoveria Aucalis. Esta es una belleza que es muy hermosa. Me recuerda mucho al Graptopetalum paraguayense. Tiene como que esa textura, pero en Echeveria, súper grande, bellísima. Sé que se puede reproducir muy bien por hoja, pero no la he reproducido porque estoy dejando que se adapte y que crezca más. Yo pensaba que me iba a etiolar súper rápido. Yo dije, esto me va a etiolar súper rápido. Yo pienso que me va a etiolar, pero no. No me ha etiolado, queridos amigos. La tengo en una malla sombra del 50% y me ha ido fenomenal. Te comentaba que yo no quiero que mis suculentas estén a sol directo porque luego como que se me maltratan con esas alzas de temperatura, tormentas solares y pues vienen y adiós belleza suculenta. Las hojas también se pueden resecar. Entonces, en medio de lo posible, intenta. Si es una suculenta de sol directo, yo siempre aconsejo que uses malla sombra del 20%, del 30%, que pongas algo para que el sol directo no pegue. Porque eso es lo que lastima mucho las suculentas, ¿no? Como que tratar de reducir al máximo el sol. Aunque hay personas que les encanta tener las suculentas de sol directo, ¿verdad? Eso ya depende de cada quien. Bueno, esta hermosa graptoveria le encanta mucho lo que es la iluminación. No la tengo de iluminación directa, pero se ve que le gusta el sol porque tiene mucha pruina. Es de un color verde muy claro. Es un verde muy ligerito. Es bellísima. Esta es maravillosa. Crece grande. O sea, ve lo grandita que está. Te voy a mostrar una regla más o menos para que veas el tamaño. Ya no la mido con mi mano. Te muestro la regla. Esta tendrá más o menos, pues a lo mejor unos 15 centímetros de diámetro por ahí. No sé si se alcanza a ver la pantalla, pero yo creo que los 15 o 14 sí los alcanza. Más o menos. Es una que vería o graptovería bastante grande a lo que nos tienen acostumbrados porque no todas las graptoverías son tan tan grandes, pero esta es bellísima y grande. Y encima no etiola rápido porque luego hay graptoverías que etiolan a la primera. Ya cuando menos acuerdes, tienen una etiolación muy grande, tienen una etiolación muy profunda. No, queridos amigos, esta es una plantita que no te va a etiolar. Se reproduce fácilmente. Crece muy rápido. También me ha sorprendido lo rápido que ha llegado a crecer. Tampoco es que crezca súper, súper rápido como un sedum, ¿verdad? Pero de todas maneras es un crecimiento bastante bueno, diría yo. Esta suculenta yo la estoy regando más o menos una vez cada semana y me ha ido muy bien. Le he estado abonando también mucho. Abono orgánico de borrego, humus de lombriz si quieres. Me encanta ponerles té de aloe con té de nopal. Les fascina las suculentas. Este té es maravilloso. También les gusta mucho lo que son los triple 15, triple 17. Solo que el triple 15 y el triple 17 se lo estoy poniendo cada 15 días y de poquito en poquito. Tampoco tan exagerado y le ha ido maravillosamente bien. Mira nada más estos colores tan intensos. Me he dado cuenta que la cochinilla algodonosa puede ser una plaga que la afecte. Entonces hay que darle un preventivo cada 20 días o una vez al mes para que no haya cochinilla algodonosa. Pero por lo demás es una hermosa suculenta que me encanta y te recomiendo. Lo que son las líneas de afuera tiene unas ondas realmente bellísimas. Estas son como unas onditas blancas al borde. Muchas bellas, bellas, bellas que yo quiero más suculentas de este tipo con esta línea. Me encantan. Es muy gordita, muy pachoncita. Mira, de verdad que es súper gordita, súper pachoncita. Esta es de esas suculentas que te mueres por tenerlas en tu jardín. Es bellísima. Me encanta, me fascina. Yo quiero todo con esta suculenta. Me encanta. Es de las suculentas más hermosas que tengo en mi jardín. Yo no pensé que una graptoveria me fuera a hacer tan feliz. Me encanta, me fascina. Es una cosa maravillosa. Yo de verdad te la recomiendo. Te va a hacer muy feliz. Es como una rosa estrellada. Te digo que la tengo con mayasombra 50% y yo no le he visto necesidad de llevarla al sol directo. Sé que si la llevo al sol directo pues va a cambiar a lo mejor su coloración. Puede que se me haga más tostadita, más cafezona. Pero a mí me encanta cultivar suculentas con el sol muy moderado para que la forma y el color de las hojas y sobre todo que no tengan manchas se conserve muy bien y me crezcan muy rápido. Déjame saber en los comentarios cómo cultivas tú tus hermosas suculentas. Yo soy Don Suculento. Te mando muchísimos saludos y nos vemos. Hasta la próxima. ¡Gracias por ver el video!